El Cuerpo de Bomberos atendió durante las últimas horas varias emergencias por las lluvias en Choluteca y alrededores, así lo detallan en su informe. Sabemos que el Departamento de Choluteca continúa en la alerta a María emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgo. El día de ayer en horas de la madrugada o este día se han registrado fuertes lluvias en nuestra ciudad, donde hemos atendido varias familias que han sido afectadas por estas lluvias. Se desplazó personal hasta la colonia Marcelino Champañat, la colonia Nahar y San Luis Victoria, donde se nos informaba por estos pobladores que habían sido afectados, por lo que se trasladó personal de bomberos en horas de la madrugada para poder realizar las evacuaciones necesarias. Ellos se trasladaron hacia algunos lugares seguros de familiares. También, específicamente a las 2.47 horas, se nos reportaba también del colapso de una parte de la iglesia La Merced. Se prestó personal hasta este lugar. Al llegar se pudo comprobar que se trataba del colapso de una parte del lado derecho del campanario de esta iglesia. Y este pues había afectado, al momento de que sucedió, afectó a dos postes del tendido eléctrico, por lo que realizamos las coordinaciones necesarias con empleados de la ENED para que realizaran el respectivo trabajo. De igual manera, pues en horas de la mañana se ha realizado el corte de un árbol aquí en el barrio Cabañas, ya que este pues estaba afectando el tránsito de vehículos y peatones, por lo que se trasladó un personal hasta este sector para realizar el corte de este árbol. Se realizaron dos servicios de ambulancia traslados de pacientes por enfermedad común. También se ha mantenido en constante monitoreo el nivel de los ríos Choluteca y el río Sampile. El río Choluteca, pues este se encuentra en su cauce del bloque de la Franja Verde Sampile, pues se ha habido un leve incremento en su caudal. El llamado es para toda la población, para que continúen al pendiente de ustedes como medio de comunicación, al pendiente de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que es la institución que emite a cada momento algunos boletines informativos. A usted como ciudadano que vive en zonas vulnerables, zonas de deslizamiento, riberas de los ríos, que se mantengan a la expectativa de ustedes y que eviten cruzar algunas quebradas que en diferentes municipios pues están bastante crecidos, se han visto varias afectaciones, por lo tanto el llamado es a la prudencia para que no intente cruzar ningún río o ninguna quebrada. Los bomberos se mantienen a la expectativa por cualquier emergencia que pueda ocurrir producto de las lluvias.